Este tema se llama El Ojo Gracias de nuevo Por la paciencia Ahora si, este tema se llama El Ojo Gracias a todos por haber venido Esto fue Lugará, bloco Están la fusión de especulación Tu mirada denota la regresión Distante convicción de alejón Me fudó Pero el loco que no me afectó Porque sé que escondí Yo detrás Crees que existe conspiración Contra vos Vas defendi Sin habitación Tu mirada denota la regresión Y tu mirada denota la regresión De todo Te mirada denota la regresión No me encontro No me encontro ¡Vamos! ¡Detrás del todo! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Ah! ¡Detrás del todo! ¡Vamos! ¡Gracias loco. ¡Gracias loco! ¡Gracias loco! ¡Gracias Ricky!